no sé pero aguacate dice que él nos va a acarrear a hoy porque está bailando con otro te voy a seguir aguacate pero me tenés que dar tu corona no pero tenés que dar no no porque yo lo invité a jugar lo demostré mi amistad no tiene nada que yo sé que hay una persona que nos esté invitando a una serie para que él jugara arriesgando a que me cancele la invitación invitación en la que se colaron ustedes dos y yo solo te yo solo se te lo pido él sabe en lo que vas a hacer yo creo que lo sabes que no se la deja nadie agua es lo justo es la decisión salomónica no puedes tener un preferido aunque ya sabemos que soy yo pero no es preferido porque yo se lo pedí independientemente de si está ferido no voy a estar bien pendiente de cómo se mueve esa corona no puedo ver esto porque no me castigas me escucho una gran balacera aquí mira ahí va la rata y corre hasta picar saqué a ayudarlo voy y mi amigo está en problemas por si acaso dios castigará y no digas viste quien vino primero verdad enoje al tigre tony enoje al tigre tony enoje al tigre tony aquí acuera anda mate a varios de sus súbditos sacó un aguacate matémoslo amigo aguacate matémoslo atrás viene gente atrás les cae gente no aguacate no aguacate quédate ahí yo te salvo muerto uno rematelo rematelo mando ahí está el otro ahí está el otro ah hay un voto no hay otro no más distracción me distesta un Vamos a hacer nada más. Hay una torreta. Yo solo nos quería distraer. Ahí estaban. Vamos. Mata de droga este. Que basura justo construido. Le pinché una llanta, le pinché una llanta. Espérate que estoy ayudando a Mandra. Ya se ganando balas solo de escopeta. Puede ser este bot. Bueno, me regreso. Ahí le pegué 110 al bot. Maldita sea. Había uno más aquí. No dijeron que solo era un bot. Nos lo grabaron. Ah, hay otro. Hay una persona de verdad. Si. Curen a Mandra, curen a Mandra. Espérame que por aquí anda este tipo. Si, está escondido arriba. El aguacate puede con él, Curen a Mandra. El aguacate prometió carrer. No quiero presumir. Hay más nivel en la partida. Las moscas siguen en la luz. Hija. Si, yo vi una mosquita ahí. Poético. Vio tantita luz. Revivió al del carro. A los amigos. Van a venir a buscar venganza. No. No. Pero si vamos ahorita aquí al... Ah, a la bóveda. Ahora si tenemos la... Es que está tirada. Ya la botaron, ya la botaron. Ya la botaron, ya la botaron. No había botiquín. No, no había. No. Ahí vienen, bro. Arriba están. Creo que ese de arriba es un bot. No. No. Son ellos. No hay curas. No hay. Un mini está aquí tirado. Ya ni balas. Ya están afuera. Si. Nos pusieron una torreta. Así que si salimos estamos muertos también. Parezcan ratas. Ahí está la torreta. Ahí vienen, ahí vienen. Justo de la espalda. Qué basura. No hay. No hay. No hay. Sostenemos, sostenedemos. No hay. Está pendelería. Ya, ya. No hay. una compresa, yo no tengo materiales, tiré a uno es que voy a salir, prendaré mi vida es un bot no, la torreta voy a tirar la torreta se cayó la torreta ahí, es un snake, ahí está donde marcó bocate, disparen son dos, son dos ese snake está bien tocado si, yo todavía tengo la misión del escopete vaya listo ahora reviva ah no, ya la terminé, ah no mil llevo del escopete te voy a ir a revivir si que bueno que la boca te sigue conmigo alguien viene en una moto pues dale, dale y ponemos para el otro lado para acá como que para acá, si aquí tengo una en la casa están si en nuestra casa están manténgase juntos, mejor a rejúntense las moscas siguen las luces que se fue muchacho gracias cuando está peleando y se va maldita sea salí justo en la pelea sin armas no me voy a volver a morir vení guacho bueno, aguacate ¿dónde fue que morimos? ¿en la entrada? si quiero mis cosas ah no, ya no puedo ir por ahí en la entrada de la bóveda estaba si aquí están tus cosas todavía yo aquí estoy bien franco moradito bastante bien no 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 Ah, no tiene mira. Se la pongo rápido. Vale, ya estoy acá yo. Ya voy. Yo estoy aquí como con aguacate. Está marcando algo. Ok, ya tengo armas. Vale, voy a necesitar. Dos, dos, dos. ¿Quién anda bastante para este escopete? 40 anda yo. Puede estar una tía, aunque solo tengo uno. Va, chico. Acércate a mí. Aquí voy. ¿Creo que van en el tren? Sí. Al menos aguacate va en el tren. No, pero... Ah, no es el objetivo. Mucha...chum. Todavía falta un montón. Ok, el resto. Cuídate mucho, amigo. Perdón ahí por te abandonar. Pues sin mala intención. Te falta mucho sodio. Bala, 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 bala. Copeta, copeta, copeta. Gracias. Esta bóveda no la han abierto. ¿Será que la abrimos? Hay que matar a alguien. Eh... Noa. Ahorita primero... Pues entrémonos, gente. Y seguir aquí el jovencito que nos está correando. No van en el tren, no? No van en el tren. Están aquí atrás. Están aquí atrás. No. Ahí va. Mésico. Buenaaa. Todas las delgrestes. Ahí lo vi. Perdón, te atropellé, pero fue sin querer. Otro contrato. No. Ahorita estoy yo a la par del volado ese. ¿De cuál? Ahí está. No queda un carro ahí para que te vengas. No. El mío, no sé dónde lo dejé parquear. ¿Viene un McLaren? ¿Compras el minipase? ¡Comprado! Mandra, hay dos pasadas, vamos a tres flanques. Este para acá. Este está al otro lado de acá. Atrás de nosotros vienen entonces. Sí. Aquí está uno, mira, pero ya no tengo balas. Murió. Pero le pegó a alguien de atrás de él. Sí. Aquí está. En el McLaren que dijo el mando. Pero ahí le están haciendo sándwich a Aguacate. A todos. Se me acabaron las balas en el último instante. No puede ser. Me tiraron. Es que hay un Megazank. Maldita sea el bot. Sí. Pero ahí está el tipo. La regué. Sí, pero... Ranzaguee al disparar. Ah, ni modo. Gracias por carriarnos. No, nada, gracias. Pero ya ven, ahí quedó la corona. No fue.